Melero. El Congreso del Futuro desea reconocer de manera póstuma al doctor Francisco Varela por su trayectoria muy destacada y aporta a las ciencias de nuestro país. A continuación y en representación del Instituto de Sistemas Complejos se dirige a ustedes al señor Daniel Platowski. Excelentísimo señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. Excelentísimo señor Presidente del Senado, don Guido Girardi Lavín. Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero Avaroa. Señores Ministros de Estado, señores embajadores del Cuerpo Diplomático Acreditado en Chile, señores subsecretarios, señores parlamentarios, señores rectores de universidades, señores científicos y expositores internacionales del Congreso del Futuro, señora Amy Cohen, viuda de Varela y familia, señores miembros de la Comisión Científicos Notables, señores integrantes del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, invitados especiales, señoras y señores. El Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso es una corporación privada sin fines de lucro, fundado hace 10 años en la ciudad más mítica, imaginaria y compleja de nuestro país. El fértil proceso de discusión y diálogo provocado por el intercambio de culturas y conocimientos ha permitido que las ideas se transformen en avances tecnológicos, humanistas y científicos. Es así que desde sus inicios en el año 2003, el Instituto se orientó a trabajar en complejidad, por ello la sede no podía estar sino en Valparaíso. Puerto principal, lugar de diversidad e intercambio, cerros que caen al mar interconectados entre ellos. En suma, en la capital de la diversidad y de la complejidad, patrimonio de la humanidad. Nuestros fundadores, Erick Goles, Juan Asenjo, Iván Valenzuela y Adrián Palacios, actuaron como motores y esbozaron un espíritu abierto y participativo que fue capaz de atraer a jóvenes estudiantes y a investigadores motivados en distintas áreas del conocimiento, donde Adrián Palacios, discípulo y amigo de Francisco Varela, es el nexo entre nuestro Instituto y su legado. En diez años, hemos constituido un espacio interdisciplinario de colaboración, el que confluyen neurociencias, matemáticas, economía, filosofía e historia, para abordar desde distintas miradas los fenómenos complejos en las ciencias, en las humanidades y, en definitiva, en nuestra sociedad. La razón vital y fundante del Instituto ha sido y es la universalidad del conocimiento y la cultura, un espacio abierto a la discusión, al respeto y a la creación colectiva. Es por esta razón que nos resulta natural efectuar un homenaje a un hombre que reflejó una inquietud permanente por los misterios de la vida, la diversidad y amplitud del conocimiento. Francisco Varela García fue un científico y un humanista cuya muerte fue demasiado prematura. Pero, ¿quién fue Francisco Varela? ¿Cuál es la importancia de su obra? ¿Cuál fue su aporte a la investigación para nuestro país? Y aquí quisiera hacer una breve reflexión. Nunca conocí a Francisco Varela. Y me pregunté, ¿cómo puedo hablar de alguien que no conozco? Y empecé a preguntar sobre él, su familia. Y me dicen que es hijo de don Raúl Varela. Y yo pregunto, ¿Raúl Varela el constructor? Sí, me dicen. Y ahí vienen las complejidades de la vida. Don Raúl Varela fue socio con mi padre, Milán Platosky, en una empresa. En esa condición conocí a don Raúl, un gran caballero, un gran constructor. Ahora creo que conozco un poco a Francisco Varela. Además, don Raúl, quien está aquí presente, hoy cumple 97 años. Pancho, como le llamaban sus amigos, y hay muchos presentes en esta conmemoración, publicó cerca de 200 artículos científicos, escribió varios libros, y desarrolló su investigación en conjunto con la formación de estudiantes durante más de 30 años. Varela fue, sin lugar a dudas, un explorador intrépido y curioso del fenómeno de la vida en todo su esplendor, según sus propias palabras. Es precisamente la universalidad del pensamiento y de la investigación de Varela lo que me convoca a revisar con verdadero interés y admiración su vida. En nuestra cotidianeidad, e independientemente de cuál sea la tarea que cada uno de nosotros cumple, en mi caso, el de empresario, muchos viven apegados y concentrados en uno o dos parámetros que aparecen monopolizando nuestra visión del mundo. Siempre la economía u otro contenido que termina sesgando nuestra propia mirada y aminorando la riqueza de nuestra capacidad inherente. Varela fue, precisamente, el ejemplo de lo múltiple, lo plural y lo universal que pueden ser la vida de los hombres y mujeres. Varela estuvo desde siempre interesado en la biología del cosmos. Si bien esto parece, a simple vista, una meta sin dimensión, la articulación que logró realizar entre diferentes áreas y niveles del conocimiento revela de manera muy profunda y a la vez muy concreta sus postulados sobre esta gran obra que es la vida. En su apasionada búsqueda por entender el origen y significado del fenómeno de la vida, abordó problemas en áreas tan diversas como lo son la biología celular, la neurobiología sensorial, la inmunología, la filosofía, la matemática, las ciencias del cerebro. Más aún, ese mismo entusiasmo lo llevó a proponer un puente entre dos miradas para generar un diálogo amplio y fructuoso entre Occidente, Oriente, sobre ciencia y budismo. Esto último dio origen a la creación del Instituto de Investigación Mente y Vida y a una serie de encuentros que se mantienen hasta hoy organizados en conjunto al XIV Dalai Lama. Durante 1968, Francisco Varela viajó a Harvard. Obtuvo con sólo 24 años el grado de doctor bajo la dirección de Keith Porter y del premio Nobel Thorsten Wiesel. Para ese entonces, se dedicó a estudiar los ojos de los insectos y notablemente ya incursionaría en ideas teóricas como sobre circuitos de neuronas y procesos de análisis de la información visual. Como fruto de esa época, publica su libro de 1974 Los ojos de los insectos. En 1970 asumió un cargo de profesor asistente a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde tendría una fructífera colaboración con Humberto Maturana. Entre ambos, formalizaron el concepto de autopoyensis como definición de la organización de lo vivo, más allá de sus meros componentes. Un ser vivo, bajo esa perspectiva, es una entidad cuya organización se cierra sobre sí misma, generando para ello sus propios componentes. Estas provocativas ideas fueron explayadas en el influyente libro de Máquinas y seres vivos de 1972. Me cuentan que en 1973, Francisco Varela sintió con la instalación del gobierno militar que su visión universal se nublaría y decidió emigrar con su familia. Primero a Costa Rica y luego se estableció en Boulder, Colorado, donde trabajó investigando los sistemas sensoriales de insectos. Durante estos años, se vio envuelto profundamente en la práctica de la meditación y la reflexión filosófica, de las cuales se desprenderían algunas de sus ideas centrales sobre la objetividad de la ciencia y la iniciativa de plantearle al Dalai Lama reunir a un grupo de científicos de diversas áreas para establecer un puente de diálogo entre las ciencias cognitivas y la filosofía oriental. Hacia 1975, trabajó sobre el cálculo de la autorreferencia, desarrollando algunas de las ideas avanzadas por Spencer Brown en leyes de la forma. Esto último daría origen, como lo relata el matemático Louis Kaufman, a un fructífero diálogo entre ambos y que duraría varios años. El objeto de nuestra reflexión era la cibernética de segundo orden y permitió ilustrar como un sistema que se autoobserva puede tener conciencia de sí. En 1980, Varela retornó a Chile, concentrando parte importante de su investigación en el estudio de la neurofisiología de la visión de colores en humanos y aves. De esta época surge su bien conocido libro, junto a Humberto Maturana, El árbol del conocimiento de 1985, en el cual proponen una síntesis y nueva mirada a las raíces biológicas del humano. Ya para esa época, dentro de los intereses de Francisco, se destacaban el estudio de los fenómenos de autonomía, autorreferencia, autoorganización, los autómatas celulares, la inteligencia artificial y la epistemología, todos los cuales harían parte de la constelación de sus futuros trabajos científicos. En 1986, se estableció en París, en la Universidad de Pierre-Marie Curie, como profesor de ciencias cognitivas y epistemología, donde permanecería hasta el final de su vida. Una de las líneas de su laboratorio era la percepción visual. Francisco sostenía que la percepción se constituye a través de una danza mutua, de codeterminación específica entre un organismo y su entorno ecológico. En esta época, retomó de manera intensa sus incursiones en inmunología teórica, que había iniciado junto a Nelson Bass. A inicio de los 90, emprendió trabajos para tratar de entender cómo la sincronía cerebral podría dar cuenta de la comunicación necesaria a la percepción entre diferentes zonas del cerebro. Trasladó su laboratorio a los recintos del Hospital de la Salpetrier, donde equipamientos sofisticados de mediciones cerebrales le permitieron estudiar en colaboración con matemáticos e ingenieros la dinámica neuronal de procesos cognitivos complejos mientras estos ocurrían. Quizás uno de los resultados clínicos más notables fue el establecer un procedimiento matemático para la detección anticipada de crisis de epilepsia. La vida de Francisco Varela se vio marcada por eventos trascendentales que lo obligaron a reinventarse de manera continua y volver a nacer entre nuevos y desafiantes escenarios. Sus laboratorios fueron el espacio experimental y teórico donde verificar o rechazar ideas y sus colaboradores formaron una red única de interacciones. De esta vorágine de eventos y situaciones surge un Varela multifacético que hoy día nos lega una obra que trasciende e inspira la búsqueda del conocimiento. En sus propias palabras, qué mejor que poder hablar siempre lo trascendente y lo concreto del cielo y la tierra. Este homenaje a Francisco Varela en el contexto del Congreso futuro con la presencia de su familia, de las más altas autoridades de nuestro país, de investigadores, pensadores y científicos es el mejor marco para recordarlo, pues recordar no es sino traer nuevamente al corazón. A diez años de la partida de Pancho Varela, su legado académico, científico, espiritual y humano, es decir, su universalidad, nos impele a abordar el fenómeno de la vida, el fenómeno de nuestras vidas y la de nuestro país, con el compromiso, la dedicación y la pasión que nos provoca un corazón noble como el que Francisco Varela compartió durante su vida con todos quienes le conocieron y aprendieron de él. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos